qué tal gente bienvenidos a un vídeo más estamos en el canal y hoy recuperamos una de las secciones más divertidas o random del canal como veis hace un tiempo de la hostia para grabar una luz estupenda eso nos perjudica a nosotros porque lo tenemos que tener todo cerrado y nos vamos a morir de calor tú sobre todo sudador un suscriptor nos preguntó hace relativamente poco no vais a hacer más vídeos de compras del mes ahí ya te picaron ahí no se puede hacer eso no se puede la respuesta fue lógica nos encanta hacer esta sección porque mostramos cosas muy chungas pero también ojito que hay que meter money pero ya sabéis cómo compramos y hoy os traemos una cosa brutal total que yo le contesté hostia nos mola mucho hacer eso pero para hacerlo tenemos que comprar es es obvio de ahí lo de compras del mes sí sí tiene su lógica entonces por arte de magia volvieron las compras del mes compramos una si es así una top estaba muy guapa esto esto y luego diremos los precios y es para flipar también no no estamos hablando aquí de cosas player versión pero pero estamos hablando de algo que mola tener en la colección está muy final entonces ya decidimos hostia que de puta madre un vídeo de compras del mes con esta camiseta pero hace nada yo me di una vueltecilla y encontré dos putas joyas dos joyacas de camisetas y lo que vamos a hacer es mostrarlas aquí está claro pero él no sabe cuáles son no tengo ni puta idea y me lleva dando por saco decidí no decírselo para ver su reacción en directo a ver qué te he dicho de esas camisetas que son la puta hostia que no me imagino qué equipo serán y que nunca lo adivinaría o sea podría decir mil equipos que no acertaría ninguna letra yo es que estoy flipando ya a ver qué coño me trae joder ahora nos ponemos a ello pero antes me gustaría mandar un saludo especial un saludo nuestro padre que mira nuestros vídeos y no sólo los mira luego nos los comenta pero en plan bien en plan comentarios del director en una versión extendida así que papá un saludo bueno bueno sí saludos tal tal pero a ver las camisetas esas y yo llevo bueno días días tampoco tanto un par de orillas pensando que malditos equipos pueden ser ya llegado a parar que a lo mejor son de la cuarta inglesa de la quinta es que es mucho peor de un punto de una isla tú me dijiste son de básquet algunas de básquet y yo dije no son de fútbol pero no de qué tipo de fútbol hostia vamos a empezar por la primera voy a decir el precio antes tres euritos tres euritos la compré por el precio la camiseta es hortera pero de cojones pero por tres euros pero esta es para comprarla bueno porque no me dio pena dejarla y lo que tenemos por aquí es una camiseta del pozo de murcia ojito a la tela aquí con una tapita de jamoncito rico mira mira aquí se puede apreciar este jamón es del bueno es magro pero tiene ese puntito de grasita que le da mucho sabor que os parece tres euros tío del pozo de murcia mola porque la tela es brutal es muy buena pero es voy al gimnasio con esto a dar por culo a los que vayan allí a perder kilos a ver hay que decir que no es de las mejores camisetas que ha tenido el pozo en su base son de este color morado por detrás tiene más jamón aquí se pusieron muy muy finos madre de jaboncito rico la base del pozo es este granate sino también que yo que sé el murcia de fútbol porque el rojo pimentonero que se llama no sé si el color o el de este no estoy muy puesto en la historia de murcia la verdad que decir de esta camiseta a primera vista quítale el jamón si le quitas el jamón mola hombre está guay es de un equipo mítico no no sí 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 de los mejores que ha habido de fútbol sala de fútbol sala sí sí detalles de la camiseta como veis color guay es marca kelme muy cañí ya yo creo que que el mi jamón cuadra bien el escudo es muy sencillito el pozo la empresa de embutidos se toma publicidad que por aquí y pone aquí debajo futsal para que se diferencien mucho mejor en las mangas también tiene el logo de kelme que es esta especie de zarpa de animal salvaje aquí lo tenemos y un detalle que me mola es que tiene el parche de la liga nacional de fútbol sala y la temporada que es la 16 17 bueno no está pero claro aquí la cosa es yo que siempre digo que las camisetas fallan porque tienen una pedazo de publicidad enorme esto ya no es una publicidad enorme no no es que es el equipo esto es el equipo de la empresa no no hay más tío joder no bueno el escudo es del pozo y la publicidad del pozo porque si se paga diablos detrás tenemos aquí la bandera de murcia y la bandera de españa pensaba que estaba borrado o algo y desde 1989 esto lo he tenido que buscar porque digo algún día oye si hay comentarios favorables a este camisetón jugoso lo comentamos pero ese es un el pozo la empresa el pozo de murcia vale sí compra a un equipo en 1989 compra la plaza otro equipo murciano que era ojo el cruz joyita cruz joyita es futbol sala aquí los nombres y compremos una franquicia nosotros también y bueno desde entonces desde el 89 están en activo como decimos es uno de los equipos clásicos siempre en estado es muy fuerte y ha ganado cinco veces la liga tampoco es de los más laureados en cuanto a títulos pero para ligueros luego tiene copas y todo el rollo pero ya para ser un equipo que se ha creado así está y la última si no recuerdo mal fue en la 2009 2010 otra cosita que tiene la camiseta y ya la dejamos la siguiente tiene buena pinta es que aquí debajo tiene un estampado que pone que es un producto oficial que ha pasado oficial oficial baikelme con el logo del pozo hay que decir que esta camiseta debe ser la pabellón versión vale es decir esta no es la que llevaban los jugadores seguramente la de los jugadores tenía el escudo bordado este es estampado esto no se borra eso es bueno y el parche también estaría estampado pero tenían igualmente el jamón y si por supuesto tengo que buscar fotos y en el cuello sí que también tenían un bordado en plan fútbol sea murcia o alguna cosa así y yo que sé si la de los jugadores no la réplica oficial que vendía que él me murcia pues costaba 50 euros me lo invento pues a lo mejor está costado 25 no deja de ser una versión oficial de la oficial a un precio más económico pierde un poquito pero bueno yo sí si hubiera costado 10 euros no estaríamos enseñando esto pero por tres me pareció muy divertido tenerla vamos con la segunda no alarguemos más esto si te digo santa cruz de la sierra que te viene a la cabecita santa cruz de la sierra santa cruz de la segunda camiseta es de un equipo como él ha dicho de américa en este caso suramérica no centroamérica no confundamos las cosas muy rando yo creo que es la camiseta mira que tenemos camisetas de equipos israelíes de equipos portugueses del truá o sea camisetas que en la puñetera vida pensábamos que íbamos a tener pero si hay una que sinceramente ni sabía que existía es esta aquí sí que vamos a pedir en comentarios ayuda de nuestros amigos suramericanos y concretamente del país que vamos a decir a ver si nos pueden orientar también es similar a la del pozo una versión aficionado o sea imagínate en un país de suramérica una réplica de una camiseta oficial que ya tendrá su tela vamos a verla preparado para flipar a ver a ella después de lo del pozo está chungo es sí pues si te he dicho santa cruz de la sierra es que estoy hablando del club blumig lo que cojan es es esto 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 es de fútbol esto es un equipo de fútbol de bolivia bolivia de bolivia o sea no tenemos ni camisetas de river ni de boca de universidad católica ni de cosas así que dices hombre que pueden sonar más pero tenemos una camiseta del club blumig tío que te parece que parece un baño de ciclistas esto en vez de una camiseta de fútbol tres euros también es que yo lo vi y dije es que eso me parece de voleibol o la marca se llama la marca es fair play la vistieron desde el 2010 hasta el 2012 pero estoy viendo esto que tiene en el pecho cine center que cojones es esto es más he visto que no sé si en 2015 hubo la copa cine center a lo mejor era el torneo de verano o así vamos a mostrarla un poco como veis el escudo pues es el del blooming de santa cruz y siempre todo el mundo lo conoce como él dice con sus claro todos los sponsors cine center por aquí tenemos aceña en los dos por aquí abajo entel las lomas y aquí espacio desaprovechado para sponsor detrás power 8 por aquí por el costado arcelor y aquí yo creo que es el líder casa color esto parece salió de los simpson está fenómeno como él ha dicho marca fair play es una marca boliviana es una marca boliviana que parece que como toma diseños de otras marcas para crear sus diseños por decirlo de alguna manera no he tenido narices a encontrar este modelo camiseta camiseta de hay que piense que es una réplica de la oficial con lo típico cambiando los detalles del cuello a lo mejor un poquito de mangas pero sí sí por favor luce el escudo no sé si tendría que estar justo debajo de el color blanco del cuello pero está un poco torcido si eso es verdad pero bueno a ver es lo que te digo tío un equipo boliviano por tres euros en cuanto a randonismo la cosa es cómo ha llegado esto a parar a una tienda de barcelona no tengo ni idea tío eso es la magia del coleccionismo o nos metemos en dhgate en classic football cheers eso es demasiado fácil las etiquetas me encantan o sea la etiqueta aquí pone fair play store imagínate te da un aviso como puma dentro no sé si se enfocará bien pero lo vamos a leer hostia que es el lava esta camiseta cuando esté sucia vale es un detalle hay gente pues no sé que será muy guarra en todo el mundo y está esta etiqueta de abajo las leyendas son brutales aquí en diagonal pone indumentaria oficial fair play es que parece el logo de un torneo de fútbol playa y pone fabricado con las especificaciones exactas de los atletas campeones ya todo esto ya creo que el blooming de santa cruz pasa a ser nuestro equipo favorito mucho por delante del barça del zaragoza del fula dentro de poco tatuaje en el canal sí sí en el bíceps claro claro una cruz todo guapa decir que se fundó en el año 1946 el 1 de mayo a lo pone aquí yo buscándolo por internet si es que me merezco un guantazo también 1 de mayo tío ahí contemporáneo a ti casi sí bueno unos años antes unos años antes y que ha ganado cinco ligas bolivianas o sea oye estamos hablando de un club que no es el sevilla no oye que tiene sus cinco copas el último un clausura en el 2009 a bueno oye tampoco hace mucho pues ya están mis historias seis euros dos camisetas originales sí 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 aquello yo no la el diseño top pero sí que originales y ahora vamos con la última que compramos tú y yo aquí ya no sé si aquí ya la conozco yo prácticamente se puede decir que la fabricamos nosotros si es parte nuestra equipo guay de si es un equipo que mola que cae bien claro preséntala tú y a ver qué os parece es bonita esta es bonita aunque los colores de la camiseta yo no lo relacionaría hoy en día con el equipo a lo mejor por esa época así que tenía más presencia ese color puede ser del pc de indómen brutal es genial esta camiseta me encanta es muy vintage temporada 95 96 si estamos hablando de que hace mucho tiempo de esta camiseta muy guapo el logo de nike que pone nike así muy muy básquetbolero ya está muy guapo camiseta de color lila phillips en un fondo negro rayitas que bajan para abajo aquí debajo authentic réplica de nike esto lo llevaban todas es decir réplica en aquí significa que es el modelo de camisetas y que llevan los jugadores para la venta al público réplica no es malo en este sentido también tiene marcas de agua con las siglas del psv exacto se verán bien por toda la camiseta tanto por delante como por detrás mangas por todos lados por detrás como decía él la este así mantiene el mismo patrón si esa franja negra que llega hasta las mangas muy guapos los puños de las mangas que es un color en el cuello me encanta como una bandera aquí de fórmula 1 sí sí que lo levantas con psv hombre para ser vieja tiene unos detalles bastante mola mucho una camiseta así hoy en día lo petaría bastante creo está está muy fina así que oye tiene algunos hilillos sueltos porque era una tela muy fácil de que se enganchara en la zona del culo era muy fácil de que se te enganchara pero oye una camiseta muy muy vintage por cuatro euros nos costó cuatro euros y ahora actualmente classic football si eso así la puedes encontrar entre 30 y 50 depende del estado de la talla y tal esta está bastante de macaradilla pero se le puede cuadriplicar el precio tranquilamente tanto bueno vistas ya las compras del mes de abril y puestas y joder queda bien queda guay no está mal oye hoy voy a trabajar así a ver quién tiene huevos a reírse pues pasará muy discreto y tanto nosotros nos despedimos ya hasta un siguiente vídeo iremos pues así vestidos también que coño o peor vamos a ver